¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Necesitado el que me da tomas de la política! ¡Susta, toma la ley! ¡Usa la calle en la baja de quien! ¡No! ¡No se viene del que toma su sueño! ¡Se va a pasar de escribir! Pégale, pégale eso, pégale ahí, pégale ahí. ¡Pégale! Trata de respirar, no hay nada, trata de respirar. La mano en la cara, mete los pies, la mano en la cara. ¡Llama de la cara! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!